¡Tus fines de semana ya no serán los mismos! ¡Chécate lo que hice! Radio Estéreo R presentará muy pronto a los mejores DJs de Perú y Ecuador. Un programa totalmente divertido y alucinante. ¡Somebody's great! La Disco Móvil. Disco Móvil. Mó, 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 móvil. Disco Móvil. E, 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 R. R. Opa Cana Star. Solo música sin parar. Con la mejores mezclas en vivo. Donde armarás el gran fiestón fin de semana. Donde te encuentres. Recuerda, muy pronto, la Disco Móvil. R. R. Disco Móvil. Píralo. Ahora te toca aprenderle a mí. ¡Imbécil! R. 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 Gracias.